Hola amigos, acabamos de llegar al pesquero, hoy voy a encontrarme con un suscriptor, así que vamos a probar a ver como se nos da hoy el día, y voy a conocer a una nueva persona, espero que un buen muchacho, así que vamos allá, ahora lo presentaré, y nada, a ver que tal se nos da el día, si tenemos el agua, esperaba un poco más de ola, pero no va a estar mal, bueno amigos, pues ya tenemos las dos cañar en acción de pesca, esperando la picada, y voy a presentaros un suscriptor, hola, un amigo que acabo de conocer, hablamos por messenger y tal, y hemos quedado para echar hoy el día de pesca juntos, así que desearnos suerte y a ver que tal será el día. Gracias. 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 Da la casualidad que ya que hemos hecho los kilómetros sacara algo y si no disfrutar del momento así que nada aquí estamos estaremos suscribirse a mi canal darme un apoyo y seguido y seguiré subiendo más vídeos así que nada hasta la próxima. Gracias. 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 Bueno amigos el mismo cebo tal y como ha salido.